Acá está la flor neumática en la tarde, cerrándose, ahí está Angel Angelino. Está la flor neumática cerca a la Facultad de Derecho y por la avenida Figueroa Alcorta. Así estamos en esta tarde con un sol esplendoroso, una tarde bonita. Ahí la flor neumática tiene su agua, parece un labio aquí. Ahora estamos en la Facultad de Derecho, vamos a entrar en el parque. Así es la Vuelta Olímpica de acá.